1, ok, vale 2, 3, 3, 3 venga, para, 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 digamos hay que irse venga la habitación allá, Felices si, se coloca nada, a veces que se me estaba adelantando vas corriendo más rápido a lo normal si, yo le dije que raro hay que irse, gracias aquí de frente, parcero ¡Suscríbete al canal! ¡Ya la recibe la camarita! ¡Eso no se los dice! ¡Cámarita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya la ayudó, Juancho! ¡Ven un segundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, hay unos vientos que suben y se sienten Esco Pancho 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Claro! ¡Listo! Chao Chao Tenga la sube, tenga la sube Bajalo Eso Y sube la nube Juancho, abre las manos Juancho Ah, tabacalo Que locura Uy, estamos altos Esa es la laguna que se va a mostrar adelante Juancho Detrás de este bosque, de esta montaña, hay una laguna al fondo Que ya más le parece la primavera Es lo que ella se empezó a ver, si lo ve? Wow Que tal esa salida de la nube weon? Increíble si o no? No, yo creo que lo peor es la avenida otra vez, cierto? La que más así la avenida? Cuando pasos ya acá Como le pareció la nube Marcelo? Ha, ha, ha Ha, ha, ha 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 Ha, ha, ha 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 Ha Ha, ha 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 Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha 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 Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha 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 Ha, ha 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 Gracias.